hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más seguimos con las entregas hoy venimos acá donde doña wendy que se le va a entregar esta hermosa bolsa hay que nos dice ella bueno es de parte de juan y salvador y salvador ok buenas vamos a pasar permiso que gran piña hay aquí en la entrada ya está buena la piña no? ya está ella le falta va? si que comer así? la otra si ya se la... la otra ya la conmigo así estoy bien buenas buenas ¿qué tal? ¿cómo están? bien gracias a dios contentos? si comaditos comaditos muchachitos comaditos no, no, no gripe que tenés? me da dolor de panza sí comiste algo que te hizo más? no se quedan viendo los niños no bueno doña wendy el día de hoy venimos acá con usted a dejarle esta ayuda de parte de don juan y don salvador ahí mire que bien que quédate en el pauleto donde la policía yaa no lo pones ¿eh? y hoy yo me voy a pagar ve, una cosa te vea la chacolina bueno todo el morbo solo la perraga a mi hijo no tiene cuarentena no, porque la policía mía saquea su luz ni tampoco son niños contentos con tu comentario ¿cuál es el tuyo? ¿no? este es el mío este es el mío este es el mío este es el mío el de la policía 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 hola 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 otra cancionita también bonita sí, están bonitas y una toalla no, mira que increíble está la comisión bien gracias está bien bonito todo lo que nos trajeron y del pago uno de las ganas pues la verdad muchísimas gracias a don juan y a don salvador por lo que nos han enviado verdad muchísimas gracias y que Dios me los bendiga siempre y gracias ¿cuánto calza? 40 40 ¿quieren que no nos da a ver si le quedan a usted? otros son no tienen pruébselos 8 y medio 8 y medio ¿se va a subir? sí pues ¿se va a subir o qué? ¿cuánto calza? más que yo 40 ¿a más que usted? ¿a más que usted? ¿dónde le van a quedar? ¿a no? ¿cuándo le van a quedar? bueno como ahí anda entonces vamos viendo aquí le van a quedar bueno entonces seguimos con las entregas acá y el día de hoy le toca a doña flori doña flori ¿qué tal? ¿cómo le van? buenas tardes aquí bien gracias a Dios bien ¿ya almorzaron? ¿ya? 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 bueno entonces fíjense que de parte de dos suscriptores el día de hoy se le van a entregar algo de Estados Unidos gracias ellos son Juan y Salvador ajá entonces pues aquí le voy a dar le voy a tener la bolsita y usted vaya sacando la ropita y pues va mostrándole ahí en la cámara si pero estoy viendo de cuáles son Duvaluno si ay lo que tiene las cositas adentro ay yo quería de eso si o sea gracias es una camisa para que se cura a veces hay ropa que lo hace ver era una embarazada miren a mí pues lo que dijeron otra vez ¿ustedes tienen los palitos? si 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 le funciona desde el último ya no se fue a poner los palitos ¿qué dice? el último que tenía y ya no o sea después del último bebé ya no ya se fue a poner los palitos ¿se la lea? ¿cuántos años tiene lea? tiene ya va a cumplir los 3 al primero de junio ¿y dónde está? las ponen bien concertadas ¿está? la gente ahí el mensajito una saldita bien para estos fríos ya viene cuando viene el invierno así en la tarde dan ganas de hacer un atolito y estar tomando tranquilamente que bonita ¿y aún ustedes trabajando oye Flori? si por la mañana ¿sí puede? por la mañana si hay una lea hola lea ahí es la lea la blusita es para el calor no es para su niña por eso mejor si se pone bonita para usted ah pues sí ¿y dónde está celosa? que no es celosa 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 perdón pues no ya viendo las cosas sí ay hasta me jaló la bolsa pero no es celosa no no soy celosa cuando sea celosa no diré nada pero habrán señales bueno aquí hay otra bolsita cuidado don Rolando que ya enojaba siga destapando con la boleta le vas a dar pero no no ha visto nada malo ahorita no por el momento no cosa don Rolando amenazado cuando ya lo veo sí sería otra cosa ahí tengo como los que encuentren lo que caiga ahí se la va atravesando una mora de piedra se lo tiene oh así va a sonar una playerita viene otra playerita usted usa así va para el nene Rolando Rolando allá cabe de veras que ya tenemos rato de no verlo sacando agua quedó bien de su brazo si gracias a dios ya no le duele nada no ya no le duele qué bonita para la boda pues yo digo que eso es lo que vamos a hacer es contra el matrimonio eso vaya todo amor ahorita ahorita sí sí qué bonita un zapato yo veré a quién me queda qué vaina se invita a la boda oñoflor vaya está bien son los primeros no se van a ir a la casa de escondidas 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 no oñoflor oye mi lena está muy bonita ¿eros son de nena? sí sí de nena a ver le queda la más grande a la lea le queda ahí saben los pies de la lea si no es que en tres todos son acuáticos son playeras también esto sí salte lo dejo ¿cuánto? despacio sale volando ¿qué crees? sale volando sale volando ¿sí? no no ya viene probada se podría decir va y si funciona va ya ya probamos si funciona ¿qué sabor tiene gato? eh grabadora 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 ¿es una su radio? sí bien bonito todo volumen las trae la mañana sí vanse torteando sé que te amo lo bueno es que lo voy a llevar cuando voy a tortear eres mi vida ah se lo va a llevar dice ah se lo va a llevar a su trabajo ajá y le traigo lo llevo y le traigo ahí solo lo conecta ya funciona o le tiene que meter USB o dios o un salvador tiene que meter la radio ajá ¿cómo sintonizar? sintonizar las chicas yo quito el volumen gracias tiene que estar en sintonización y si quiere disco no, este, casete todavía es de casete con lapicero pero a ver si todavía se encuentran casete ah ya no crean no bien ¿se confía todavía? ¿será? yo borro casete yo me acuerdo que todavía al radio de mi papá le metíamos un casete y ahí ¿y usted tiene batería? ¿no tiene batería? a la hora de que no me gusta bailar bueno doña Flor algo que le quiera agregar acá a Juan y Salvador por las cositas bonitas que le han enviado el día de hoy muchas gracias Juan y Salvador por enviarme esa ropa y esos zapatos y mi radio lo agradezco bastante bendiciones de Dios bueno entonces aquí está otra entrega más ¿va? así es ya que mandaron para varias familias y el día de hoy todavía andamos entregando claro para que no se quede nada sin entregar gracias bueno entonces que disfruten ahí sus cosas doña Flor muchísimas gracias ahí cuida mucho la radio gracias gracias no no se arruina bueno nos vemos en un próximo video bendiciones gracias